Restaurante Casa Mima Rubén Osorio y Rocío Oñez vuelven a apostar por una nueva propuesta gastronómica en Miranda llamada Casa Mima. Este restaurante es fiel reflejo de la personalidad de su chef Rubén Osorio, un chef nacido en Estados Unidos y residente en Miranda desde muy temprana edad, que se caracteriza por crear una cocina casera y con brillo en la que el cariño y la tradición están muy presentes, sin olvidar la magia de sus creaciones con un toque de vanguardia muy especial y una clara apuesta por la puesta en valor de las bondades de trabajar tanto con el producto local como con productos de otras culturas y especialmente de la latinoamericana. Bueno, como es nuestra casa, hacemos una cocina casera, una cocina tradicional, de mucho fondo, de guisos, de, pues eso, mucha tradición, comida para toda la familia. La trayectoria de Rubén Osorio viene refrendada por reconocimientos como la consiberación como tercer cocinero del año de España en 2018 y finalista en 2016, así como con el premio a la segunda mejor torrija de España en 2023. Restaurante Mima se ha convertido en Casa Mima, con una nueva ubicación. Ahora mismo estamos en la calle Arenal 76. Hemos intentado que sea un sitio acogedor, que sea totalmente accesible y sobre todo que sea familiar. Una nueva apuesta de calidad que profundiza en la gastronomía como uno de los sectores más diferenciadores, tanto en el presente como en el futuro de la ciudad.